¿Qué dicen el malo? Porque no creo en las mujeres Yo no curvo a nadie por esa maldad Las mujeres son traicioneras Y en realidad no valen nada Por eso les estoy cantando a la humanidad Oigan señora, es tan triste victoria Que el hombre siempre llora Esa es la pura verdad Es que el hombre tiene que llorar O si no sigue sufriendo mal Oigan señora, los hombres también lloran Oigan señora, los hombres también lloran Oigan señora, esto es verdad Que el hombre llora Oigan señora, los hombres también lloran A mi conciencia, ella viene Solo tratar de humillarme Oigan señora, los hombres también lloran A mi me dicen el malo A las mujeres no me rebajo Oigan señora, los hombres también lloran Para borinquen, vela del cariño A mi me dice la vez Oigan señor, los hombres también lloran Oigan señor, los hombres tambores Que el hombre más me Окla Quelga deoder Música Música Oigan señora, los hombres también lloran Yo lloro, yo sigo llorando Y mi alma va encarventando Oigan señora, los hombres también lloran El hombre tiene sentimientos Y si no llora sigue sufriendo Oigan señora, los hombres también lloran Ay llora, 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 llora Llora, llora, llora Oigan señora, los hombres también lloran Música 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 Música